En el mes de noviembre de 1970, una familia que se encontraba haciendo senderismo encontró el cadáver carbonizado de una mujer en el antiguo Valle de la Muerte, el cual está ubicado en las cercanías de Vergen, en Noruega. Y desde el principio, este caso fue envuelto en un aura de misterio. Con el paso del tiempo, se descubrió que esta misteriosa mujer había tomado fotografías de instalaciones militares y que había utilizado un total de ocho documentos de identificación falsificados en menos de un año. Pero a pesar de ello, hasta el día de hoy no se ha logrado esclarecer la verdadera identidad de la mujer y la causa de su muerte todavía sigue siendo un misterio. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. El 29 de noviembre de 1970, un hombre llamado Marcus y sus dos hijas estaban haciendo senderismo en una zona conocida como el Valle de la Muerte. Este área habría sido escenario de suicidios y sacrificios rituales durante la Edad Media de Escandinavia, lo que le otorgaba al lugar un aire sombrío y siniestro. En un momento dado, mientras regresaban por el mismo camino, Marcus percibió un olor desagradable a carne quemada, lo cual llamó la atención de sus hijas. Y fue una de ellas quien encontró el cadáver calcinado de una mujer entre las rocas. Sin profundizar más en la escena, el hombre tomó a las niñas de la mano y rápidamente regresó a la ciudad para denunciar el espeluznante descubrimiento. De esta forma surgió casi por casualidad el enigma de la mujer de Isdal, uno de los mayores misterios de la Guerra Fría y que hasta el día de hoy ha sido imposible de resolver. Con Marcus como guía, un equipo de la policía local llegó hasta el lugar del hallazgo justo antes del anochecer. Allí el cuerpo sin vida de una mujer yacía fuera del camino en una zona poco transitada. De tal modo que si no hubiera sido por el fuerte olor a quemado, podía haber pasado mucho tiempo hasta haber sido descubierta. La parte frontal del cuerpo estaba completamente quemada, lo cual dificultaba muchísimo su identificación. Sin embargo, la espalda estaba extrañamente intacta. Las características físicas de la mujer apuntaban a que tenía entre 25 y 40 años. También tenía el cabello largo y marrón oscuro, una cara pequeña y redonda, ojos marrones y orejas pequeñas. Alrededor del cuerpo la policía encontró diversos objetos. Entre ellos un reloj, un paraguas roto, tres botellas, dos de ellas intactas y una de ellas rota, dos aros y un anillo. Además se añaron un par de botas de goma, medias de nylon y una docena de pastillas. Y la forma en la que estaban dispuestos todos estos elementos en la escena, sugería que podían haber sido utilizados en algún tipo de ritual. Y es que la mujer no llevaba puesto ni su reloj ni sus joyas, sino que todos estos objetos habían sido colocados cuidadosamente alrededor del cuerpo. Sobre esto el investigador Karl Hallborg dijo lo siguiente. La colocación y ubicación de los objetos que rodeaban el cuerpo eran extrañas. Parecía como si hubiesen habido un tipo de ceremonia. Durante la autopsia de la mujer se descubrió un hecho peculiar. Las etiquetas de la ropa que se habían conseguido salvar del fuego habían sido cortadas de manera muy cuidadosa. Lo cual hacía imposible determinar, a menos a simple vista, ni la marca ni la procedencia de estas prendas. La autopsia de esta mujer fue realizada en el Hospital Universitario de Haugland. Y se reveló que la víctima había fallecido como consecuencia de una combinación entre sedación por fenobarbital y envenenamiento por monóxido de carbono. Los pulmones de la mujer presentaban restos de hollín, lo que indicaba que la mujer todavía estaba viva en el momento de ser quemada. Además, se observaron lesiones en su cuello que los médicos atribuyeron a una caída o golpe. Por otra parte, los análisis de sangre y su estómago determinaron que la mujer había consumido entre 50 y 70 pastillas de fenobarbital de la marca Fenemal, las cuales eran idénticas a las encontradas cerca del cuerpo. Los forenses optaron por guardar muestras del tejido de los órganos, así como los dientes y la mandíbula de la mujer. Dientes los cuales eran muy característicos porque presentaban un trabajo de relleno de oro, que quizás en algún momento permitiría su identificación. La identidad de la víctima, o incluso si se trataba de un suicidio debido a la cantidad de pastillas que había ingerido, seguía siendo un misterio. Durante los años 70, la policía noruega tenía una serie de procedimientos para identificar a personas desconocidas. Y uno de ellos era preguntar en las terminales si alguien no había vuelto para retirar su equipaje. En la estación de tren de Vergen, un empleado mencionó que habían dos maletas que pertenecían a una mujer que nunca había vuelto para recogerlas. Y cuando los policías le describieron a este empleado la apariencia física de la mujer que buscaban, el empleado sugerió que podría ser esa persona. Y a pesar de no conocer el nombre de la mujer, este empleado proporcionó el número de consigna donde se encontraban esas maletas. Cuando los policías las abrieron, encontraron ropa, gafas sin graduación, maquillaje, bolsas de té, una crema para escemas, un peine y un cepillo. En principio, todos estos eran objetos comunes en un equipaje. Sin embargo, hallaron también pelucas de diferentes colores de cabello. Y una gran cantidad de dinero de diferentes países. Entre ellos, marcos alemanes, francos belgas, francos tuizos, libras esterlinas y coronas noruegas. Pero lo más inquietante de todo fue una nota escrita en código. Aunque más tarde esta nota consiguió ser descifrada por los investigadores, pero no les llevó a nada que pudiera servirles para resolver el caso. La nota parecía ser simplemente un registro de los lugares que visitó esta mujer durante aquel tiempo. Por ejemplo, el código O22-O28P significa que en las fechas del 22 al 28 de octubre, esta mujer se encontraba en París. El código O29PS es el día que la mujer viajó de París a Stravanger. Y el O29S coincide con la fecha de la llegada de la mujer a Stravanger, el 29 de octubre. Y el código O30BN5 coincide con su estancia en Vergen, esa ciudad de Noruega donde fue encontrada. Estancia que sería del 30 de octubre al 5 de noviembre. Además, en una de las maletas encontradas en la estación de trenes de Vergen, los investigadores encontraron una huella dactilal que creían que podía coincidir con la de esta mujer desconocida. También descubrieron que todas las prendas de vestir que contenían estas maletas tenían también las etiquetas cortadas, al igual que la ropa encontrada en el cuerpo calcinado. Así que la única pista que tenían para intentar averiguar su identidad eran las botas de goma encontradas cerca del cadáver. Esta pista llevó a los investigadores hasta la zapatería Oscar Rothberg, zapatería que se encuentra en Stavanger. El hijo del dueño de la tienda, Rolf Rothberg, informó a los investigadores que había vendido un par de botas de gomas como esas a una mujer bien vestida y atractiva, de cabello oscuro. Rolf recordaba que esta mujer le llamó la atención porque tardó escogiendo las botas más de lo que tardaba un cliente promedio. Los investigadores solicitaron a Rolf una descripción más detallada de la mujer y con esa información crearon un retrato robot de ella. Y con este dibujo comenzaron a realizar búsquedas en los hoteles de la ciudad con la intención de encontrar alguna pista que les permitiera identificar a la mujer calcinada. En el hotel Civitun, un recepcionista informó a los investigadores que una mujer con un parecido similar al del dibujo que le estaban mostrando se registró bajo el nombre de Fenella Lorge y que había estado allí hace unos meses. Según el registro del hotel, esta mujer había pasado la mayor parte del tiempo en su habitación y se había marchado pagando en efectivo. Cuando se le preguntó si habían pedido el pasaporte a esta mujer, el recepcionista afirmó que sí. Pero la policía descubrió que Fenella Lorge no era una persona real y que su pasaporte era falso. Además, la huella digital encontrada en la maleta no correspondía con ninguna persona registrada en la base de datos de la policía. Durante los dos meses posteriores al hallazgo del cuerpo, los policías fueron recorriendo diversos hoteles de la zona y lograron descubrir que la mujer había utilizado diferentes nombres y diferentes pasaportes falsos en varios hoteles de Noruega. Bajo el nombre de Genevieve Lansier, se hospedó en el hotel Viking en Oslo. Y esto sería del 21 al 24 de marzo de 1970. Como Claudia Thielt estuvo en el hotel Bristol y en el hotel Scandia en Bergen. Del día 24 de marzo al 1 de abril. Como Claudia Nielsen se alojó en el KNA Hoteles de Stravanger. Y esto sería del 29 al 30 de octubre. Como Alexia Zarne Merced se quedó en el hotel Neptune de Bergen. Del 30 de octubre al 5 de noviembre. Bajo el nombre de Vera Harley se hospedó en el hotel Bristol de Tothain. Del 6 al 8 de noviembre. Con el nombre de Fenella, Lorge estuvo en el hotel Sivitul del 9 al 18 de noviembre. Bajo el nombre de Lindhoof pasó la noche del 18 al 19 de noviembre en el hotel Rosenkart. También en Bergen. Y por último, como Elizabeth Lindhoof también se hospedó en el hotel Horda Heimen. En la ciudad de Bergen del 19 al 23 de noviembre. A pesar de haber utilizado varios nombres y pasaportes falsos, los investigadores aún no habían logrado identificar quién era esta mujer. Porque ninguno de los nombres que aparecían en los diferentes pasaportes pertenecían a ninguna persona real. Además, Alhiv Ragnels, una recepcionista del hotel Neptune, reveló que la mujer se había reunido con oficiales de la marina alemana. Y que lo había hecho en varias ocasiones en el lobby de ese hotel. Esta recepcionista declaró lo siguiente sobre la misteriosa mujer. Mi primera impresión de ella fue su elegancia y seguridad en sí misma. Se veía tan de moda me hubiera gustado ser capaz de imitar su estilo. De hecho la recuerdo guiñándome el ojo. Desde mi punto de vista se sentía como si ella pensara que había estado mirándola demasiado. En una ocasión cuando prestaba servicio, ella estaba en el comedor, sentada justo al lado de marinos alemanes. Uno de los cuales era un oficial. Como os mencionaba, los últimos días de la mujer de Isdal los pasó en el Hotel Hordaheim de Bergen. Los investigadores se acercaron a varios miembros del personal del hotel que tuvieron contacto con esa mujer. Y descubrieron que además de hablar inglés con fluidez, la mujer también usaba algunas frases en alemán. También supieron que la mujer a menudo pedía cambio de habitación. Y que llegó a hacerlo hasta en tres ocasiones durante su estancia en ese hotel. La mayoría de hoteles en aquella época pedían a los huéspedes que le enseñaran su pasaporte y rellenaran con sus datos una planilla. Así que la policía comparó las distintas planillas de todos estos hoteles para comparar si la letra coincidía. Y en todas ellas la letra era idéntica. Los investigadores de Noruega también se pusieron en contacto con la Interpol mandándoles el siguiente mensaje. El 29 de noviembre de 1970 fue encontrado el cuerpo de una mujer no identificada en un camino en Isladen, cerca de Vergen, Noruega. El cuerpo estuvo expuesto a calor extremo y tiene quemaduras considerables. Parte de la ropa estaba calcinada. Y aunque también mandaron a Interpol las huellas que tenían de esta mujer, no se pudo hacer nada para identificarla. Como os comenté antes, la autopsia reveló que la mujer había consumido una gran cantidad de pastillas para dormir de la marca fenemal. Las mismas que fueron encontradas cerca de su cadáver. Así que a pesar de todas las pruebas recopiladas, la policía recibió la orden de cerrar el caso en febrero de 1971, calificando el caso como un suicidio. Y siendo el cadáver de la mujer enterrado en el cementerio de Vergen. El caso de la mujer de Isdall sigue rodeado de misterio y con muchísimas preguntas sin respuesta. Especialmente sobre las razones detrás de sus múltiples identidades. Y también sobre los viajes inexplicables que había estado haciendo esta mujer. Las circunstancias de la Guerra Fría en ese momento, sumado a los ocho pasaportes falsos que tenía la mujer y a la cantidad de pelucas de distinto color que llevaba en la maleta, hacían sospechar que la mujer podía ser una espía. Y es que resulta que los documentos desclasificados de las Fuerzas Armadas de Noruega sugieren que los movimientos de esta mujer se corresponden con pruebas secretas del misil Penguin. El RB-12 Penguin es un misil antibuque que se creó en Noruega en los años 60 y que sigue siendo fabricado a día de hoy. Este misil no utiliza un radar activo para guiarse, sino que se basa en el calor que emite el objetivo para encontrarlo. Lo cual en ese momento, en los años 70, lo convertía en el primer misil de ese tipo en el mundo occidental. Por otra parte, en aquella misma época, mientras la policía local noruega llevaba la investigación, también la estaban investigando a la mujer de Isdal los servicios de inteligencia noruegos. Y es que tenían interés en ella porque la descripción de la mujer de Isdal coincidía con la de una mujer que había sido vista fotografiando una prueba militar de nuevos cohetes en el oeste de Noruega. Al parecer, antes de su fallecimiento, la tenían vigilada y siguiéndola paso a paso. Pero de repente se les había escapado sin dejar rastro. También se sabía que en aquella época, en noviembre de 1970, había estado en Noruega de manera clandestina un coronel de la KGB, justo cuando estaban haciéndose pruebas en secreto de los misiles Penguin. Y lo que se sospecha es que la mujer de Isdal era el agente local de ese coronel de la KGB y que lo que hacía era pasarle información. Pero todo esto es una teoría y nada está confirmado porque nunca se pudo identificar quién era realmente esta mujer ni qué hacía en Noruega. En noviembre de 2005, Ketil Versoy, un residente de Vergen que tenía 26 años en el momento de los hechos, contó a un periódico local que después de ver el retrato robot que se había hecho de la mujer de Isdal, sospechó que podría tratarse de una mujer que él había visto tan solo cinco días antes de que se encontrara el cuerpo. Y que él había visto mientras él estaba haciendo senderismo por el valle. Según su testimonio, la mujer no estaba vestida adecuadamente para hacer senderismo. Y había dos hombres detrás de ella que también iban con ropa de ciudad. Sobre esto en 2005, Ketil declaró lo siguiente. Cuando nos cruzamos, ella me miró a los ojos. Me pareció que estaba asustada o cansada. Los hombres estaban a unos 20 metros de distancia. Pensé que iba a decir algo, pero no lo hizo y en cambio miró hacia atrás a los hombres que la seguían. Estoy seguro de que sabía que la estaban persiguiendo. Recuerdo su cabello negro y oscuro, no muy largo. Los hombres que la seguían también tenían el pelo negro y no parecían noruegos. Para mí que eran del sur de Europa. Nunca conté nada porque tuve miedo de que pensaran que estaba loco. Por otra parte, en 2016 se encontró un bolso el cual estaba corroído por el paso de los años. Este bolso estaba enterrado a unos 40 metros del lugar donde hacía más de 40 años se había encontrado el cadáver de la mujer de Isdal. Pero el examen de este bolso no arrojó ninguna pista relevante para el caso. Otro hallazgo que se ha hecho recientemente sobre este caso es la dentadura de la mujer de Isdal. Y es que después de la autopsia de esta mujer se pensaba que la mandíbula había sido destruida. Pero el médico forense Inge Moril recordaba que la mandíbula había sido guardada por su predecesor en el sótano del hospital universitario de Hoagland. Es en 2016 cuando se encontró esta mandíbula en el sótano del hospital universitario. Y esto permitió a la policía noruega reabrir el caso y aplicar las últimas técnicas forenses para intentar identificarla. Y es que como os he mencionado antes, la mujer de Isdal tenía unos dientes únicos. Ya que varios de ellos eran de oro. Lo cual era algo bastante inusual en alguien de su edad y no correspondía con el tipo de trabajo dental visto en Noruega. El Servicio Noruego de Investigaciones Criminales, conocido como Criptos, y la Universidad de Vergen realizaron análisis de isótopos en los dientes de la mujer. Para así intentar identificar la firma química que dejan los elementos que conforman estas piezas a medida que se van formando. Los análisis de isótopos de oxígeno pueden revelar, por ejemplo, el tipo de agua que bebía esta mujer mientras crecía y de qué área del mundo era esa agua. También pueden reflejar los tipos de alimentos que comía la mujer y qué tipo de suelo es el del área en el que creció. Los resultados de esas investigaciones revelaron que la mujer habría emigrado de Europa Oriental o Central hacia el Oeste durante su adolescencia o poco después. Y que para el momento de su fallecimiento tendría unos 40 años. Finalmente se recuperaron muestras de ADN de los dientes, pero no hubo coincidencias en ninguna base de datos. Pero la mandíbula de la mujer no era lo único que estaba guardado en el sótano del hospital universitario, sino que se descubrió que también habían guardadas varias muestras de tejido de la mujer de Isdal, incluyendo los pulmones, el corazón, las glándulas suprarrenales y los ovarios. Estas muestras también serían útiles para repetir análisis y como fuente de ADN. Y al parecer la policía local y la NRA acordaron enviar esas muestras al extranjero para su análisis. Pero tampoco se ha dado ningún resultado. A más de medio siglo después de este caso, la verdadera identidad y la accionalidad de la mujer de Isdal, así como su razón para estar en Noruega en 1970 y el por qué fue asesinada, siguen siendo parte de un misterio sin resolver. Es uno de los enigmas que nos ha dejado el despiadado mundo del espionaje durante la Guerra Fría. Como os he mencionado, la mujer de Isdal fue enterrada en febrero de 1971 en el cementerio de Bergen. La policía tenía la hipótesis de que esta mujer podría ser católica, por lo que se llevó a cabo un funeral apropiado para ella. Según el reporte policial, el ataúd fue adornado con flores lilas y tulipanes. Y el sacerdote ofició una ceremonia sencilla en honor a la mujer desconocida que fue sepultada en un país extranjero sin presencia de familiares, ya que a su funeral solo fueron agentes de policía y algunos curiosos. Fue enterrada en una tumba sin inscripción y dentro de un ataúd de zinc que no se deteriorará. Y junto a su cuerpo se colocó un álbum de fotos de su funeral, el cual le será entregado a sus parientes si es que algún día se la identifica. En fin chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.